Genérico Unico mensaje que te traje Que hay que rapear con clase Raperos quieren que les cuenten cuentos Era hace una vez un flow Que fustigó tu discurso en contra de escribir lo que me place Hizo que se resquebraje Tanto sabotaje Chantas aplicando el chantaje Esto está pensado como el ajedrez Son algoritmos sobre papeles No es lo mismo escribir para hacerte ver No, mejor nos vemos cuando vengas a vernos Te paso piques sobre como hacerlo Y como no, por ejemplo Cada cinco líneas, diez palabras sofisticadas Me pierdo en lo que dicen, no se entienden Nada, o rapia rápido Casi como si eso per se fuese el flow Yo, por acá, cada verso Se calcula con calculadora Yo, y ahora catalogalo Genérico, como tu flow sobre la base Genérico, siempre hablando Del mensaje genérico Como tu miedo a equivocarte genérico Sos genérico Genérico, como tu flow sobre la base Genérico, siempre hablando Del mensaje genérico Como tu miedo a equivocarte Genérico, sos genérico Genérico, desde el día que lo empezaste Afanando la plata con que sos under Fijate Que son puras palabras todo el día Estás pendiente del contador de descargas Sos genérico, tan común, tan normal Tanto habla, tapa el bla 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 De que andas o la sale especial Pero na que ver, tenes que aprender Mejorar también, en caray Después hablamos tu dictado Trillado es muy malo, mira Ya no quedaste pintado hermano Típico, tópico, eso es obvio Tu próximo CD tan predecible como cómico Como se van a sincopar Sin copas, sin comas y sin compas Vos contás a lo entre los mejores Típico, te lo firmo y discutido No descuido lo que escribo Los titanes en mi disco Pa' deschavar al que canta con chapas de chantas Son gatas like tantas Comen y le encanta De parado contra la pared como suripantas Tarados juran breakers más duros que una planta Y ya está, que es tan, tan de vivo Soy Jonathan y vos no sos mi amigo Así que sigo y digo desde la zanja Desde la fosa Fumando cosas de esas venenosas Que no quiero hablar de tu rap Ni tu pop, ni tu funk, ni tu pack Que desde el cielo grita WTF No son MC, son yo zapas en el ring Pongo tapa tu confín de clones Seguimos chilling, killing in the name of these feelings Spitting in your face like a peeling Tribilling, si tu ruta es mi ruta You will be my puta Estos tres te ejecutan, vos no mandes más fruta Genérico, como tu flow sobre la base Genérico, siempre hablando del mensaje Genérico, como tu miedo a equivocar Genérico, sos genérico Genérico, como tu flow sobre la base Genérico, siempre hablando del mensaje Genérico, como tu miedo a equivocarte Genérico, sos genérico Generalmente no generalizo Pero hay gente en el ambiente Que nunca hizo, que nunca quiso Generamos la ciudad, un imperio desde el piso Genialidad en tu jeta, sin previo aviso Uh, yeah, uh-huh Yo, AFC Arraja Tablas Flow Club, baby Yeah Salo, solo Yo, Dior Class Music Yo, Dessera Sanja Y yo, Dessera Sanja Gracias.